Desde el Grupo Municipal Socialista venimos trabajando en la última semana en mantener reuniones llamadas de teléfono, reuniones telemáticas con diferentes asociaciones de Linares, tanto el ámbito de la salud como el ámbito del bienestar social como diferentes asociaciones culturales también. Hemos mantenido también reuniones con diferentes empresas, con diferentes empresarios y con representantes de los sectores económicos de las ciudades Linares. Y fruto de esas reuniones ha surgido la idea de crear una mesa de trabajo en el Ayuntamiento de Linares. Una mesa de trabajo que hemos registrado esta misma mañana en el Ayuntamiento de Linares a la atención del alcalde para que se constituya en los próximos días, que se constituya con urgencia. Y que estemos representados todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Linares y también esas asociaciones y esos representantes del entramado social y económico. Sabéis que estamos atravesando una difícil crisis sanitaria. Una crisis sanitaria que viene acompañada de una crisis social y económica. Nosotros desde el PSOE lo tenemos claro. Hace muy pocos días hacíamos una donación de 4.700 kilos de comida para las familias necesitadas de las ciudades Linares. Y ahora le tendemos la mano, como siempre lo hemos hecho, al equipo de gobierno. Para que esta mesa empiece a trabajar ya con urgencia. Porque el PSOE siempre lo ha hecho. Llevamos más de 100 años trabajando por la sociedad islarense y en este caso, en un momento tan duro, seguimos estando comprometidos. Le tendemos la mano al equipo de gobierno para trabajar. Porque de esta crisis sanitaria, económica y social, o salimos juntos o desgraciadamente no saldrá la ciudad de Linares.